Las relaciones, el sexo al aire libre. Hay una pareja. Y de eso vamos a hablar con Lara Ferreiro, nuestra psicóloga, muy buenas. Con Marta López, con la Marta, Laura Sánchez, ¿qué tal? Y Alberto Sotillos, que se incorpora. En su perfiliente dalo por hecho porque hay una pareja. Bueno. Mario y Claudia. Pero a lo mejor ahí como no hay edredones, no... Sí, qué maldad, anda, que necesitan edredones. No será la primera vez. Bueno, Lara, ¿podríamos catalogar este tipo de experiencias sexuales como sexoaventura? Claro, exacto. ¿Cuáles son las últimas tendencias en sexoaventura? Bueno, pues os cuento. Cuatro de que hay españoles, ha tenido algún tipo de sexo al aire libre. La primera es el dogging, que no sé si os suena, que esto viene de la palabra en inglés, de perro dog, que decían que iba a pasear el perro. Y es sexo con desconocidos al aire libre. ¿Esto cómo se practica? Hay una aplicación donde tú te metes y entonces te dicen las áreas donde la gente pues están en un parque, en un baño. Entonces, bueno, pues digamos que es la nueva tendencia. Ese es el número uno, ¿vale? Ese es el número uno. ¿Y si no tienes perro? Pues un peluche, Marta. Como en la pandemia, le pide el calvecino que te deje el perro, ¿no? Ahora de repente los vecinos, déjame que te paseo el perro. Pues ir a adoptar perros que están las perreras llenas y mira, aprovecha. De hecho, en Madrid hay 352 zonas de jogging, ¿vale? Y esto luego con el público homosexual se llama cruising. Luego, lo segundo, se llaman los hoteles exhibicionistas, que son hoteles sexualizados, que os voy a contar. Esto empezó en Nueva York, de hecho, yo un día estaba paseando y había un hotel que se llama El Estándar y es todo de cristal. Y entonces va la gente a tener sexo en ese hotel y luego hay unos banquitos que la gente se pone a mirar. Y entonces, bueno, pues... Sí, no, me estoy quedando un poquito loca. ¿Gratis? ¿Cómo? Bueno, yo me quedo con lo de que estaba paseando y vi... Sí, ya vi. Un amigo de un amigo me contó que en Nueva York... Claro, pues resulta que este tipo se llama El Hotel Exhibicionista, que esto se ha extendido a lo largo de diferentes partes del mundo. Y están las personas, la pareja que va dentro de la habitación, a que les miren y luego los que miran desde arriba. Entonces tú vas paseando y, bueno, pues lo puedes ver ahí. ¿Cobran entrada o no? En España. Por lo menos, para sacarle un dinero. En España lo que hay, hoteles, no de este tipo, pero sí que son hoteles que van las personas a hacer intercambios, que ponen pase, en tal, que, bueno, hoteles temáticos, pues para personas o parejas liberales. A Marta veo que le está interesando mucho este asunto, ¿eh? No, eso a mí me da un poco de asquillo. ¿Sí? No, no, no. El que quiera hacerlo al aire libre vale, pero eso no. ¿Tú lo has hecho al aire libre? Claro. ¿Dónde? ¿Dónde? Oye, confesiones, confesiones. ¿Muchas veces? Sí, lo dije en esta mesa, se lo dije a Ana Rosa hace poco que nos preguntaron, así, sitios raros o tal. Va, dime uno. En una moto de agua, encima de un caballo. En una moto de agua, encima de un caballo. La moto de agua, encima de un caballo. Pero estaría parado el caballo y la moto. Bueno. Espectacular, enhorabuena. Oye, andando no está mal tampoco. No está mal. ¿Alguien que lo supere en la mesa? No, no, no. Claro, ya. No, no, no. O sea, lo de una moto de agua y un caballo. Bueno, la playa es algo normal. Un coche. Un parking, un coche. Bueno, caballo. El sitio donde los españoles tienen más sexo al aire libre es la playa, luego también el coche, incluso en la oficina. Son esos tres sitios. Pero la oficina no cuenta como aire libre, ¿no? No, no, pero como público en el sentido de que... La playa es muy incómoda por la arena y eso. Y luego puedes acabar también, es decir, hay multas. De hecho, hay una página web que te dicen las multas en plan, si en la playa de Málaga 700 euros, en las catalanas 1.500. Ah, claro, hay que tener cuidado con eso. Claro, luego en el coche... Ya lo dijo Rafael Acarraca, el sur siempre para estas cosas. Claro, no, no, pero siempre va barato. No, pero está muy bien que hayas abierto esa puerta porque parece como muy excitante, que debe serlo, pero claro, hay riesgos. ¿Qué riesgos hay por practicar en esos lugares la sexoaventura? Claro, sexoaventura te puede acostar caro. Tienes que ver si te compensa por multas administrativas desde 750 euros hasta 3.000 euros, ¿vale? En el coche, etcétera. Luego también, si hay niños menores, eso puede ser incluso cárcel. Luego, cosas infecciosas. Luego también que es incómodo, que luego la arena de la playa, que luego eso hay un mito, pero que luego puede ser más incómodo. Incluso luego también, oye, personas que te graban y que lo suben a internet. Que luego eso puede ser un riesgo, que luego acabes donde no quieres. Y si somos alguno de nosotros, luego te puedes ver en la revista o aquí en Tardear. Eso sí que es un riesgo. Claro, que tiene muchos riesgos. Pero en cualquier caso, pues esto es bastante normal, porque 4 de cada 10 españoles han practicado el sexo en la playa, por ejemplo. O sea que, bueno, pues que la adrenalina, esa hormona de riesgo, pues hay gente que... Pero en la adolescencia tendrá edades también esto, ¿no? Bueno, gente joven... La playa está bien, pero yo ahora, por ejemplo... Bueno, oye, que da igual. Pero tú porque sales de la tele, ahora has dicho que eres muy mayor todo el rato y eres el más joven de la mesa. No, hombre, pero es incómodo la playa, es incómodo, reconozcámoslo. Otra cosa es que pueda merecer la pena. Yo por la multa, la multa me da igual, pero, hombre, habiendo cama... Sotillos, te estás haciendo mayor. Ya, lo sé. Esta es la conclusión. Gracias. Gracias. Gracias.